Hemos prometido nosotros un enlace en vivo y bueno, un enlace telefónico con Alex Campo de hecho ya lo tenemos en línea desde Argentina Alex Campo nos está acompañando para Viva Nicaragua Canal 13 y vamos a conversar con él un poco acerca del recién premio, el Latin Grammy que ha recibido y por supuesto acerca de sus discos y la presentación que va a tener en los próximos días aquí en Nicaragua Si ya estamos listos entonces quiero saludarte Alex Hola, mi nombre es Wilber López de la revista Viva la Vida de Canal 13 Viva Nicaragua ¿Cómo está Alex? Muy bien, gracias a ustedes, gracias a ustedes muchísimo, contentísimo de saber que pronto estamos en Nicaragua Perfecto, Alex sabemos que no tenemos mucho tiempo y vamos a tratar de hacerte preguntas un poco rápidas para empezar Quiero que me contés, vos acabas de ganar un premio muy importante, es el primero en tu carrera Quiero que me contés cómo te sentís, qué se siente más bien Bueno, esto es algo muy especial para nosotros Ahora, estábamos ya en tres años siendo nominados al Centro Saúl Y bueno, estoy con el lenguaje de amor, creo que saliera todo en esta noche Nos emocionamos mucho, creo que fue la deuda para nuestro trabajo, para nuestra música Y bueno, seguimos trabajando con mucha gente Con mucha fuerza para cada día, no solamente los premios de álbum que se vayan, sino que mucha gente pueda salir llena de esperanza a través de cada álbum Muy bien, Alex, tu álbum cuidaré de ti, ¿qué me podrías decir? ¿Cuál es tu inspiración principal para escribir? No solo este álbum, sino que toda tu música Ay, señor Fue el primer disco que fue nominado a los Grammy Y bueno, fue un disco que me inspiré mucho en el nacimiento de mi hija En el hecho de que yo quería cuidar de ella Y básicamente pensando en que si yo quiero ser bueno con mi hija y con mi familia Dios lo quiere hacer conmigo, ¿no? Entonces esto es como una metáfora de pensamientos y un intercambio de pensamientos bienes sociales Pero en fin lo grabé la mayoría en Argentina Y fue el primer disco que grabé con, producé con Juan Blas Caballero Un gran productor con quien también hice Lenguaje de Amor Sí, ese disco, ¿verdad? Producido ahí con Juan Blas Caballero, precisamente como lo estabas mencionando Alex, yo sé que has pasado momentos difíciles, incluso en tu carrera En algún momento estuviste a punto de perder prácticamente tu voz Y tuviste una experiencia, quiero que me contes un poco recordando Pues eso pasó hace algunos años Pero es una de las cosas más significativas, creo, que has visto en tu vida Bueno, sí, fue en el 2003 que los médicos se encontraron Que yo tenía un pulmón en la garganta Y eso impedía que yo siguiera cantando, ¿no? Ahora, yo lo veo como una prueba de fe, ¿no? Yo estoy cantando música cristiana, música mentaje, música gospel Como la gente lo quiera llamar Y me pasa algo como esto Uno diría, eso es injusto, ¿no? Dios, ¿por qué hace cosas como estas? Pero tu fe como que crece Y de verdad, como que lo que cantas esto está prueba Y fue un tiempo difícil, un tiempo lleno de mucho dolor De muchas lágrimas Pero bueno, creyendo que Dios podía creer en milagros Pero lo que pudimos hacer Y Dios me decía, no, ¿no? Un día antes de la operación, el día que me encantaban No había absolutamente nada Y fue como estos momentos que nunca olvidas en tu vida Y que por obvio, a razones, se hace escribir Y hacer una cantidad de cosas diferentes, ¿no? De ahí nace la canción Alta Verde del Maestro Claro, perfecto Alex, ¿qué vamos a esperar los nicaragüenses? Del concierto que vas a hacer en algunos días ya acá en Nicaragua Tener ya hecha una lista del repertorio Todos los detalles que nos puedas adelantar del concierto Sí, la lista es la que venimos ya tocando Ya un par de, ya casi un año y medio Con Lenguaje de Amor Todo el tour de Lenguaje de Amor Básicamente todo este disco Con canciones que han sido representativas en mi carrera Y que sé que gustan a todas las personas Que andan a nuestros conciertos, ¿no? Son más o menos dos horas y media de concierto Vengo con todo mi equipo de trabajo Que viene de diferentes partes Bueno, de Puerto Rico Otros vienen de Houston Otros vienen de Colombia Así que bueno, va a ser algo muy especial Mucha fuerza, mucha energía Y bueno, la oportunidad de viajar con mi familia A estos dos últimos conciertos del año Claro Alex, es bueno siempre Vos estás Siempre estás hablando E incluso en tus canciones De tu hijo, de tu esposa Esto pues obviamente se nota Que estás siempre muy unido A lo que es tu familia Y lo haces Lo publicás Lo decís De hecho hay canciones Que le has dedicado Y hay conciertos En los que tu esposa Te ha acompañado Y están los dos en tarima Bueno, sí, la mayoría de veces En este viaje Va a ser algo muy especial para mí Tenerlos ahí Cada vez que puedo viajar con ellos Y con Juanita Que siempre que está conmigo Sale a bailar O sale a cantar conmigo Así que bueno En Nicaragua voy a poder tener Este dinero Ok, eso es muy bueno Y te quiero felicitar Por ese mensaje Que realmente Da desde ese punto También a las familias ¿Qué podemos esperar De Alex Campos A corto plazo? Bueno, nada Vamos a seguir trabajando Ya en las canciones De mi nuevo disco Que va a salir A mediados del próximo año Así que bueno Eso es lo que estamos trabajando Sigo viajando Mientras tanto Te voy a alcanzar ahorita A mediados de diciembre Y todo enero Y en febrero Comenzamos la grabación De Juanita Muy bien Sé que estás en Argentina No te vamos a quitar más tiempo Quiero despedirme Más bien quiero ¿Verdad Alex? Que nos envies un saludo Al programa Viva la Vida Y a Canal 13 Viva Nicaragua Bueno, pues Me encanta Que viva Que viva Dios A través de toda la vida Que nos da Que es inmensa Y que tiene grandes desafíos Y grandes cosas Y bueno A Canal 13 Que viva la Vida también Gracias por todo el apoyo Que nos ha invitado Y los espero Ahora en Nicaragua En nuestro tour de lenguaje Amor Va a ser una noche Especial Una noche inolvidable Bueno, gracias Ahí teníamos Una comunicación telefónica Desde Argentina Con Alex Campo Un cantante Que se ha destacado En el ámbito cristiano Con excelentes álbumes Ya desde hace algunos años Uno de los más famosos Y uno de los sencillos También más famoso Ha sido Al taller del maestro Canción de la que El mismo Alex Nos comentaba De que surgió Y el álbum en general Pues fue escrito En un momento Muy interesante de su vida Se le había Ya aplicado Un tipo de cáncer En la garganta Y entonces Fue una de las cosas Que lo inspiró A sentirse más cerca de Dios Y es así como escribe Y canta Vamos a escuchar un poco Que bueno Excelente Y como siempre Acá viva la vida Luciéndose con este gran artista Muy famoso Wilber Felicidades con Alex Campo Esa última canción Era tu poeta Precisamente Él me decía De que esa canción Fue una de las que Les compuso su esposa Este hombre está enamorado Espérate Ay Ay No Por ese hombre Sí hombre Que son famosos Y de que No importa Ya anda a la esposa Y como él mismo decía Mi esposa anda en los conciertos Y se pone ahí conmigo Y se sube a la tarima Y todo Y eso es muy bueno Qué bonito Bueno me agujé